¿Cómo identificar si me estoy portando como una víctima? O si los demás te ven como una víctima y tú no lo sabes. Capaz te hace falta un ánimo para ver si tú juras y perjuras que eres una mujer luchona, pero sabes seguir adelante, pero eres fuerte, aguantadora, sí, cómo no. Pero los demás te persiguen como una víctima y te comportas como una víctima. ¿Será que en este momento que te estoy hablando directamente, te estabas comportando como una víctima justo antes de escuchar este mensaje? ¿O estabas viviendo tu vida como una víctima y no te han dado cuenta? Algunas veces te preguntas, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no es justo? ¿Por qué yo sí soy tan buena? ¿Por qué no soy tan buena hija? ¿Por qué me pasan estas cosas? Bueno, pues tal vez hoy, si te quedas hasta el final, te voy a dar cinco puntos para que descubras cómo dejar de comportarme como una víctima sin darme cuenta. Así es que, hola, corazones hermosos, mi nombre es Tania Karan, soy maestra espiritual, me encanta ver tu espiritualidad práctica, soy canalizadora y autora vercera. Y estamos aquí como cada semana para darte contenido de valor que te ayude en tu despertar espiritual, en tu crecimiento personal. Mi misión es ayudarte a que tengas mucha abundancia emocional y financiera. Pero ningún tipo de abundancia comienza si tú no estás bien. Si no tenemos este crecimiento personal, si no hacemos este trabajo interior primero. O sea, aquí nos sirve para hacer el sarténazo la semana, para hacer este paréntesis y que entonces te llenes tu reflexión. Así es que vamos a empezar. Recuerda que hasta el final te voy a dar cinco puntos para que hagas un cambio en tu vida. Primero, te voy a decir tres puntos para que identifiques si te estabas portando como una víctima, aunque percures que no. Así sí, pero con los cuales te vas a poder identificar. Ahí les va. El punto número uno, que es, tal vez ya aprendiste a adoptar una mentalidad de indefensión aprendida. En español, ¿qué significa eso? Si yo ya tengo una mentalidad de víctima, es como, es que siempre es así. Es que es enojado. Es que mira, ya, o sea, ni le digas nada. Pues yo ya aprendí a tener esta mentalidad de indefensión aprendida. Como si no tuvieras opciones. Como si de todos modos, pues ya decidió terminar conmigo. Pues es que ya se enfermó y me dejó. No, pues es que ya se acabó el dinero. No, pues es que hace mucho calor. No, pues es que ya, chin, la economía cambió. No, pues es que, o sea, no, pues ya, entonces estoy cansada. Estoy cansada y no puedo moverme. Y, y, ¿sabes qué? A veces es que Mercurio entró retrógrado y entonces tal. Y entonces, ¡chip! No se puede hacer nada porque ya, ¡chip! Ya, Mercurio entró retrógrado. Y en vez de hacer la pregunta correcta, te haces esta pregunta que es, bueno, ¿y cómo, pa' cuándo va a acabar Mercurio? Porque ya entonces para esa fecha las cosas van a mejorar. ¿Te fijas? Esa es una mentalidad de indefensión. O sea, no hay nada que yo pueda hacer. Es una mentalidad de indefensión aprendida. Y quiero hacer énfasis en eso de aprendida. ¿Por qué? Porque de alguien la aprendiste. A alguien viste hacer eso. A alguien viste, justamente, de alguien aprendiste hacer la víctima. Ese es el primer hurto que te pongo hoy, el de aquí, para que reflexiones. Punto número dos. Que, hablando del arquetipo víctima, que muchos de ustedes saben que yo hablo mucho, ¿no? Del arquetipo víctima. Porque cuando tenemos esta mentalidad de víctima, nos autosaboteamos hasta con las cungs más pequeñas. Por eso quise empezar con ese primer punto, ¿ok? Eso es parte de un curso muy grande que ha reducido en el gesto mejor currículum. Pero bueno, tienes la mentalidad de víctima, no vas a saber ni por qué te contratan, no vas a saber ni por qué el novio te cortó, no vas a saber por qué si eres tan buena persona, los demás no te dan lo que mereces. Es porque estás en el arquetipo de víctima. Entonces, ahí te voy. Punto número dos, ¿no? Para que te identifiques, si andabas actuando, cacheteando a las banquetas como víctima, y este momento te trae de regreso a la claridad. ¿Ok? Ahí te va. Otra vez. Consigo atención y empatía a través de la victimización. Sí que sí, porque tú ya sabes, te voy a poner el ejemplo perfecto de este punto número dos que me acabo de decir. Tú es más, cuando estás de víctima, ya sabes, o me siento mal, yo ya sé a qué grupo de WhatsApp recorrer, a qué grupo de amigas recorrer, que me van a decir lo que yo ya sé que quiero escuchar. Me van a decir, ay, sí, pobrecita, ay, te mando bendiciones, ay. Ese confort que yo obtengo cada vez que actúo como víctima. O sea, afortunadamente tenemos estos grupos súper amorosos que también opinan que me jure va a estar retrogrado, que el calor está cañón, que tal, pero, y está muy bien, está muy bien tener esa empatía, pero no con ser la víctima siempre. O sea, hay personas que ya aprendieron que cuando son víctimas, es como si mi mente pensara, soy más buena. Ser así, que andar haciendo alboroto, que andar, ay, andar diciendo lo que me molesta, ay, para qué voy a estar molestando a otros, ay, para qué voy a ser problemática. O sea, mejor me aguanto y soy la víctima. Y regresamos al primer punto y al segundo punto, que es, consigo atención, porque es más, sí o no tú conoces a persona, sí o no, acá entre nos, que parece que todo les pasa, todo les pasa, o todo te pasa, y nos quieren ayudar, hasta les regalan los cursos, les regalan mis cursos, y no los hacen, y no los hacen, porque ya no veo, no me imagino vivir a la distinta manera. Estoy esperando que los demás me digan qué hacer, en vez de tomar algo con su brillante más, pero ahorita voy para allá. Ok. Y fíjate aquí, ¿qué hora está? Estoy leyendo sus comentarios y los pone por aquí, lo que yo conseguí fue que todas las personas se alejaran de mí. Será importante darnos cuenta de que si estamos actuando en el arquetipo víctima, porque claro, eso tiene una frecuencia vibratoria, tú emanasos, o sea, lo que haces es alejar a las personas cuando estás vibrando así, y sin embargo, tu mentalidad está como, no, yo le voy a dar problemas, pero lo que hago es quejarle en todos lados, y esa frecuencia vibratoria, esa frecuencia vibratoria tiene sus consecuencias. Sí, pues. Punto número tres, les digo, esto es un curso amplísimo, pero al menos voy para que te caiga así el 20, y no te andes cacheteando las banquetas, y victimizando. Punto número tres, sería el siguiente, ¿qué es? Te cuesta, o les cuesta, mucho trabajo asumir responsabilidad por sus propias acciones y resultados. Es decir, el favorito es, le echo la culpa a alguien más, en vez de hacerme responsable. ¿Cómo qué? En todo, porque si ya es tu arquetipo, en todo, frases que escucho, ay, es que, perdóname, es que si no mi jefa se enoja, en vez de decirle, yo soy súper profesional, y lo que quiero preguntarte es, tú sabes qué, la reígué, no le tienes que echar la culpa a nadie. Ay, mejor amiga, disculpa, no es que si no, mi esposo es un enojón, es un obro, y entonces, sabes que yo sí quería ir a cenar contigo, pero mi marido ya lo conozco, hombrecito víctima. Este, te fijas cuántas veces te escudas detrás de alguien más, ay, mi amiga, yo sí quería ir, pero es que ya, o sea, es como es mi hijo, y entonces, fíjate que, si quieres jugar a Nintendo, y entonces, o sea, hasta el niño de cinco años, tú haces las cosas, porque, por lo que dijo A, por lo que dijo B, porque tu hijo no quiere comer, entonces, tú eres víctima, si no quiere comer, todo, ándele, usted sí dice, sí, totalmente, ouch, sartenazo. Sí o no, se va a entender bien. Entonces, ¿a qué me refiero con, no asumo la responsabilidad? Mientras no asumas la responsabilidad, le vas a estar echando la culpa a alguien más, en tu economía, en tus resultados, en la falta de atención. Hay veces que yo le digo a la gente, oye, ¿qué onda? O sea, no te diste cuenta de esto, y era importante darte cuenta. Y escucho, contestaciones como, ay, sí, fíjate que, mi mamá desde chiquita no me enseñó. Sí, sí, tengo su problema de chiquita. Sí, pero ¿y cuándo? Cuando te piensas a ser responsable, de las consecuencias que traen, tu falta de atención, ahora, entonces se empieza a volver algo adictivo, en echarle la culpa a alguien más, todo en tiempo. Oye, es que no llegaste a tiempo. Sí, ya ves el tráfico. Uy, si es que ya ves el tráfico, cómo está ahorita. Entonces, en esta ciudad no se puede saber nada. No, te comprometes. Y tengo que llegar a tiempo, porque yo no soy una víctima del tráfico. No soy, o sea, el otro día también estaba con una persona y es, justo llego tarde. Y yo digo, ay, ¿qué onda? Te hizo tarde. Y me dice, ay, sí, ya sabes el calor. Te trae loca. Entonces, por el calor, por el tráfico, por lo que sea, no cumplo mis compromisos. Y mientras no me responsabilice y no cambie mi identidad, no voy a poder generar nuevos hábitos. Esto está cañón porque empiezan a ser un círculo vicioso y vicioso y vicioso. Y te voy a decir algo, pero lo peor, pero lo peor, pero lo peor, es que no se dan cuenta a qué nivel el que está en el arquetipo de víctima se está saboteando. Anótatelo, tatúatelo, como va a ser en el radio y algo. por cada vez que yo me comporto como una víctima, me auto-saboteo. Nadie tiene la culpa de mis resultados. Nadie. Soy 100% responsable de todas mis relaciones y de todos mis resultados. Oye, pero es que, ¿por qué no hiciste las compras que quedamos? Ay, fíjate que el chofer del Uber se fue a Chico, se fue a Chico. Y claro que te fue a pasar una vez. Es claro que todos hemos sentido alguna vez que se nos cae el mundo, que no tenemos opciones, pero el arquetipo de víctima se queda ahí. Aunque sea un lugar incómodo, pero es, ya aprendí a hacer de eso mi modus di vernis. No me gusta, pero me siento impotente. Todos nos hemos sentido en ese lugar, pero la diferencia es, ¿te vas a querer quedar en ese lugar? ¿O vas a querer crecer? ¿Vas a querer sanar? Es más, una frase justo, yo ahí en la noche me encontré, alguien, fíjate, yo iba, camino a una cena, y yo iba caminando, ¿no? Entonces salgo, y una chica se tapa conmigo preciosa, amorosa, venía con sus bolsitas del súper, y me reconoció. Entonces, es lo que vamos a ir sin estar en, y me reconoció y me dijo, con razón, te tenía que encontrar hoy, es que fíjate que tengo un problema muy grande, y entonces, y además, se cruzó otra persona, cuando yo empezaba a contarme, y entonces también me reconoció, y me dijo, oiga, y tan, entonces, bueno, espero que el otro persona terminara, y me dijo, bueno, es que fíjate, tengo un problema muy grande, y te quiero empezar a contar. Cuando estamos en el arquetipo victimal, fíjate cómo se monopoliza tu conversación, con el tema de, es que tengo un problema muy grande, es que no sabes por lo que estoy pasando, es que ahorita me siento muy mal, es que ahorita me siento muy cansada, es queja, queja, o sea, algún día, es diferente, por alguna otra razón, es que sabes que tengo públicos, es que es el tráfico, es que la razón que sea diario cambia, pero fíjate si, lo de lo que más habla, es de problemas, y ponen por acá y ponen, y que hay de los que soportamos a esas personas víctimas, pues te estás siendo la víctima, estás siendo la víctima de esas personas, te estás comportando también como una víctima, ¿qué es lo que tienes que hacer? lo mismo que ellas, ahorita voy a ir, ¿no? Pero me encantó, y que hay de los que soportamos a esas personas, vean la energía que causan alrededor, les sigo contando, entonces esta chica cuando empezó, es que fíjate que ahorita tengo un problema muy grande, y entonces qué bueno que te encontré, para que entonces me responda, pasa esto, querida víctima, o sea, no tuve en cuenta mi contexto, o sea, de noche, si venía caminando, si me estaban esperando, y ojo, como mi intención es querer ayudar, y que bueno, tengo este tiempo para escuchar, cuando me empieza a contar, claro que tienes que dar cuenta, en qué arquetipo estás, es el, decirle esto a alguien, es lo más amoroso, me empieza a contar su problema, y como obviamente no digo nombre de nada, ni he pedido sin nada, pero me empieza a contar como, ay, es que fíjate que entonces, mi esposo tuvo un problema de salud, y entonces cuando tuvo un problema de salud, pues yo dejé el trabajo, qué podía hacer, para poder cuidarlo, pues yo tuve que renunciar, entonces me dejé que cuidarlo, soy una hija, pero qué crees Tania, después, él ya se compuso, se alivió, y qué crees Tania, qué, que me corta, que me enteja, que me deja, y, y yo, y por qué tanto, no, pues por qué, perdón, perdón, pues es que injusto, para mí ya se sintió bien, entonces ya me dejó, qué es, bífima, bueno, pero y entonces, cómo están ahorita, no, pues fíjate que, que nosotros fuimos con una señora, y nos dijeron que teníamos brujería, y hechos, y entonces que, que, soy víctima, ahora soy víctima de la brujería, por eso me da mal, porque alguien me hizo brujería, alguien me hizo brujería, por eso me da mal, y luego, ok, ¿cómo lo resolviste? ajá, gracias, ¿y cómo lo resolviste? no, pues fíjate que la persona, quien nos curó de la brujería, o sea, necesito de alguien más, para que me vaya bien, nos dijo que tenemos, teníamos que ir de la casa, sí, nos teníamos que ir de la casa, y es la rematarla, si es posible, porque quien nos había hecho la brujería, estaba muy cerca, ya teníamos que, que, que dejar la casa, ok, nos íbamos a morir, te fijas, estoy poniendo un poco el tono dramático, ¿por qué? porque así lo está viviendo la persona, genuinamente, o sea, esa persona de verdad, no ve opciones, de verdad, o sea, tú imagínate la frustración, cada vez que nos sentimos víctimas, porque además, hay un enojo, porque las otras personas, no me entienden, no me entienden, que de verdad, soy una víctima, ¿sí me explico? ¿puedes verlo de los dos lados? Poníse por acá, chale, lo bueno, es que dice, yo me quejo mucho, cuando tengo un problema, ok, y luego se me olvida, pero soy víctima, exacto, pero el punto es que, cada vez nos pasa, cada ratito, a lo mejor ahí igual, ya estás quejándote todo el día, aunque sea tan tan del mismo, ya, vienen los sus kids, ay, qué barbaridad, ay, qué barbaridad, y no salió de eso, tú imagínate, sigue ella con, teníamos que dejar la casa, la tuvimos que vender, y digo, bueno, ¿qué pasó luego? Ah, no, bueno, luego fuimos con otra señora, en los áfiles, que me dijo tal cosa, y luego fue con otra señora, que quitaba brujerías, y luego, ¿te fijas? ¿dónde está el control de su vida? Y yo le digo, ok, mira, te voy a decir algo, y así, literal, se lo dije, dije, a ver, corazón, yo te voy a decir algo, yo no veo personas que tienen problemas, yo veo personas que quieren ser mal, puede parecer lo mismo, pero no es igual, es decir, le voy a dedicar tiempo, y las personas te van a dedicar tiempo, por querer ayudarte, pero si tú insistes, en querer ser una víctima, entonces, eres una persona, que ya tiene adicción, a ser una víctima, no te ves de otra manera, tu identidad, es que genuinamente, te has creado, creído, que la gente es injusta contigo, ¿por qué no entiende, tu déficit de atención, ¿por qué no entiende, que eres, pues, buena persona, pero que todo te pasa? ¿sí o no, está acá yendo el 20? Y después de haberle dicho eso, digo, oye, yo veo personas, y me gusta ayudar a personas, no que tienen problemas, porque las personas que tienen problemas, siempre me van a decir que les pasó algo, siempre, diario, pero si yo veo a alguien que me dice, a ver Tania, ¿cómo le hago? Ah, esta persona sí quiere sanar, ah, esta persona sí quiere crecer, que entonces las personas ponen su energía en estas personas, que sí, pero a ver, ¿cuántas veces no les ha pasado que a una tía, a algún tío, su hermano, a alguien que está en el arquetipo víctima, le dicen, y le dicen, y le dicen las cosas, y de todos modos viene, y el día siguiente se queja, o me lo mismo, o me lo mismo, o le pasó otra cosa, que uno ya se pregunta, ¿es neta? ¿Es neta? O sea, ¿cómo te puede pasar todo? Y la misma persona se lo pregunta igual, es que, ¿qué estará haciendo? Porque en serio, no consigo trabajo, pues sí, pero llevas cinco años haciendo lo mismo, hay que tomar acción, te voy a decir algo súper importante, porque hay características culturales, sociales, y económicas, que por eso aquí se va a empezar a caer el velo, con lo que les voy a decir, hay características culturales, sociales, y económicas que fomentan el arquetipo víctima, la primera, chicos, pongan atención, corazones, hermanos y poderos, la cultura de la victimización, es lo de hoy, si se fijan la entrada, todos los medios de comunicación, nos recuerdan que somos víctimas, víctimas, son las víctimas, tú prendes la tele, y para todo, es horrible, hasta, hasta, ¿quién no ha sentido, válidas a pagar la tele nada más, porque de verdad, yo me creí, que puedo ser una víctima, en tres, dos, uno, somos súper bombardeados, con el miedo, entonces, termino sintiéndome una víctima, revisa eso, en tu rutina del día, porque si no, esto puede generar, mucha frustración, y mucho enojo, hasta se utiliza, para muchas campañas, tú que eres la víctima, tú que eres el pobre, tú que eres el pueblo, yo te voy a rescatar, tú que eres la víctima, y todos los que se crean víctimas, dicen, aplausos, hasta que alguien me va a sacar, pero nadie me saca, eso, porque ya dice, mi identidad, ser una víctima, entonces, revisa eso, los medios de comunicación, seguro que refuerzan, constantemente, que son, víctimas, ahí está, y, segundo, ¿por qué, por qué esto de lo cultural, y lo social, y lo económico, también me refuerzan, que soy víctima, ahí te va, narrativas culturales, también, hay narrativas culturales, que perpetúan, la mentalidad de víctima, como cuáles, voy a poner un ejemplo, es que vinieron los españoles, y nos conquistaron, entonces, somos el pueblo, el pueblo conquistado, somos el pueblo abusado, somos el pueblo, que fuimos víctima, de algo, víctimas, de la conquista, entonces, la pasan peleándose, ahí, entonces, teca, le mando una carta, a España, o deja, ¿por qué? porque soy una, fui una víctima, de tal, entonces, ya ni, o sea, ni avanza, ahora sí que digo yo, ni picho, ni cacho, ni deja batear, si alguien, me hace creer, que soy una víctima, tiene control, sobre no, porque, que de verdad, yo ya me creí, si yo me creo eso, me creo indefensa, me creo abusado, ¿verdad? los esposo, con esas narrativas, que vengan y te cuenten, donde te perpetúen, la mentalidad de víctima, y punto número tres, ante la falta de modelos positivos, de resiliencia, y de superación personal, me van a perpetuar eso, y en un entorno social negativo, también, relaciones tóxicas, codependientes, que refuerzan el victimismo, muchas veces, la forma, en que es la comunicación, con la familia, y ahí te va uno, importantísimo, y súper importante, ¿cuál? La desigualdad económica, si, si tienes acceso limitado, a recursos, y a oportunidades, como para ciertos grupos sociales, es que eres una víctima, si tu pareja, te da para el gasto, pero si no, si no te portaste bien, fíjate que no te doy para el gasto, híjole, soy su víctima, y no veo más opciones, pues fíjate cómo estás también, en pareja, en un grupo social, si también así, soy la víctima, porque eso te va a llevar, a un sentimiento de injusticia, y falta de control, sobre la situación económica, también de tu vida, y cómo se siente eso, ¿no? si te das cuenta, de lo que te estoy diciendo, será importante, identificar, cuando caemos, en el arquetipo, víctima, ¿tú crees que incluso, tenga que ver con tu salud, con tus resultados, y darme cuenta, cuando me comporto, como víctima, claro que sí, vale, totalmente, lo hice, ouch, ¿no? ouch, si bien es parte, de nuestra historia, como me pongo por acá, pues sí, eso es parte, de nuestra historia, pero cuando es utilizada, esa narrativa, para decir, ya el día de hoy, sigue siendo una víctima, o no, o tal vez hoy, también tenemos, muchas cosas buenas, por este intercambio cultural, tal vez eso, por, o sea, no me voy a seguir peleando, por lo que fue, ese es el punto, eso ya fue, no lo puedo cambiar, pero que voy a construir, a partir de ahí, eso es lo que tiene, una mentalidad, de alguien, que quiere crecer en su vida, que no me voy a quedar, revolcándome en el lodo, y aclarándome el puñal, porque, no le haces un favor a nadie, de esa manera, entonces, este, entonces, ajá, más, más, por qué es importante, identificar, cuando caemos, en el arquetipo víctima, punto número uno, porque eso, te va a ayudar, a evitar caer, en un ciclo, de auto, con miseración, pobrecita, que por este padre, no sabes, la gente que tengo, está de terror, no hay, no sabes, no sabes, el gente que tengo, no hay, no sabes, el marido que tengo, y mis hijos, me salieron, como unas balas, no sabes, no, y el presidente, que tenemos, no, o ya, olvídalo, y, y tú, todo, todo es así, te comportas así, y te digo, tu frecuencia vibratoria, no te das cuenta, que eso va a ser, que se acerquen, que se alejen, que pierdas un empleo, pero si yo reconozco, esta, esto, tan importante, que te estoy diciendo, vas a evitar, tener, el lástima, a ti mismo, porque además, lo vas jugando, con tantos amistades, porque ahí vas, contando en todos lados, tu miseria, ¿a poco no? Eres una persona así, o conoces a alguien así, y eso, corazones hermosos, genera, espantamiento, punto número dos, de por qué sirve, quien reconozca, mi victimismo, cuando ando cacheteando, las banquetas, ¿por qué? Porque si yo me dedico, a reconocer, que soy la víctima, eso, fomenta, la responsabilidad, y la toma, de decisiones, conscientes, me doy cuenta, que estoy siendo una víctima, ¿sabes qué? Elijo, elijo tomar decisiones, responsables, y conscientes, nadie tiene la culpa, de lo que me está pasando, y voy a dejar, desperdiciar tanta energía, en andar contando, mis desgracias, a todo el mundo, qué bueno, para los que le está cayendo, los veintes, de que sabes que, yo sí soy así, qué bueno, qué bueno, no hay nada más amoroso, que tú digas, hey, yo levanto la mano, es como el alcohólico, que dice, yo, yo soy alcohólico, y de esa manera, empieza tu sanación, pero si nunca reconozco, que yo sí me comporto, como víctima, ya estoy instalado, en el arquetipo, víctima, pues yo acabo, empezar la sanación, tengo que empezar, a tomar decisiones responsables, y punto número tres, ¿por qué sirve reconocer, que somos víctimas, que nos comportamos, como víctimas, porque eso nos empodera, para poder empezar, a cambiar, nuestra realidad, y tener, una nueva perspectiva, empiezo, a cambiar, la idea, de la realidad, y empiezo, a tener, una nueva perspectiva, por eso, te voy a dejar aquí, cinco pasos, para hacer un cambio, y alcanzar, una vida, súper nueva, como yo lo llamo, bueno, ahora sí, vamos con los cinco pasos, para hacer un cambio, y alcanzar, tu vida, tú solito, echándole ganas, o puedes dejar que, el primero es, mira, tienes que reconocer, tus patrones victimistas, para eso, necesitas observar, mucho, 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 tus pensamientos, y empoderar, tus palabras, para que veas, cómo, se concreta, en actos, que no te va a dar, los resultados, punto, número dos, ah bueno, y para eso, tienes que tomar conciencia, de cómo te afectan, tus creencias, y tus actitudes, punto número dos, es momento, corazón hermoso, y poderoso, de asumir, la responsabilidad, reconoce, que eres el creador, de tu realidad, y que tienes el poder, de cambiarla, sí, sí, te voy a poner la camina, tres, cultiva la gratitud, y la resiliencia, todo un día, empieza a enfocarte, en las cosas positivas, de tu vida, porque hay muchas más razones, para estar, happy face, sonriente, contento, agradecido, y decir, oye, que bendecido estoy, enfoca, enfócate en eso, que go, urge, que salgas, de ser la víctima, nadie, está haciendo nada, nadie, es como el ejemplo, que les contaba, a esta chica preciosa, nadie te dijo, que renuncias a tu trabajo, para cuidar a tu marido, nadie te dijo, pero yo estoy atrayendo eso, no se dan cuenta, que ustedes mismos, lo propician, cuatro, busca apoyo, y aprenden, de nuevos modelos positivos, solito, no vamos a cambiar, necesitamos, que una fuerza externa, un mentor, un grupo, el estar, eso nos ayuda, que no, que me lleva, el punto, número cinco, busca mentores, libros, rodeate de personas, y de recursos, que promuevan, la superación personal, en quien tú confíes, y quien te gusta más, y ahora sí, como dicen, y con que tú, tengas más confianza, pero deja que te ayude, solito, es mucho más probable, que yo caiga, en la depresión, que yo viva, en la frustración, porque, no sé cómo salir de ahí, si supieras cómo salir de ahí, ya hubieran salido, verdad que sí, ya hubieras salido, hay que desarrollar, la mentalidad, quinto paso, desarrolla una mentalidad, de abundancia, y de empoderamiento, crea en tus capacidades, y en tu capacidad, para cambiar tu vida, porque te digo que, sí, se puede, pero si te dejas ayudar, es más fácil, yo, exacto, si, si, bueno, dejo de juntarme con víctimas, para dejar de crearme una víctima, pues es que corazón, es bien fácil, si yo me rodeo de víctimas, alias tus amigas, si yo estoy con cuatro víctimas, tú vas a ser la quinta víctima, si yo me rodeo, con gente que toma, todos los sábados, pues yo voy a ser, el quinto que toma, todos los sábados, si yo me rodeo de gente, que va a hacer ejercicio, y juntos, corremos maratones, pues tarde temprano, yo voy a terminar, comprándome unos tenis, aire, si me entienden, chao, ex víctimas, tienen aquí pauta, bye, tuc tuc,